Quiero vivir en tus mundos, en tus sueños Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, dejame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que digan la gente Solo me importas tú Déjame entrar Deja clavarme ya en la marca de tus ojos Deja clavarme ya en la marca de tu abrigo Deja clavarme ya en la marca de tu abrigo Deja clavarme ya y déjame entrar Deja clavarme ya en la marca de tu abrigo Deja clavarme ya en la marca de tu abrigo Deja clavarme ya en la marca de tu abrigo